Para el montaje de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes. También tendremos que desmontar ambos pilotos. Desmontaremos esta moldura del paso de ruedas para quitar un tornillo que se encuentra en esta zona de aquí. En la tornillería se nos incluye el tornillo para poder reubicar la antena. Estos puntos van con los tornillos de 10-40 y arandela Grosweb. Los pines a conectar son el 17 y el 16. ¡Gracias por ver el video!